Este miércoles al celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente, la Dirección Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores realizó una concentración en el Parque Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde Sisto Gabín hizo un llamado al Estado Dominicano a promover el cuidado del medio ambiente. Para hacer un llamado al Gobierno Central, al Estado Dominicano, a los ayuntamientos, al sector privado, a toda la ciudadanía, para que se pueda realmente promover el cuidado real, el compromiso verdadero con la vida, con el medio ambiente, con el cuidado de nuestros recursos naturales. En ese sentido estamos acá en esta parada cívica, haciendo un llamado con estas consignas, con estas canciones, a toda la ciudadanía para hacer conciencia. Hoy la propia humanidad ya está en peligro y la República Dominicana también, porque las grandes potencias, los estados, los gobiernos, no hacen realmente nada en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, en las granceras, interviniendo en los ríos, lo que implica pues el planeta en peligro, y desde la ADP estamos promoviendo precisamente esta consigna y este valor a favor de la vida. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.